Y empezamos, quédate Dianita, vamos a hablar de Robert Ordóñez, quien junto a su familia llegó a la Asamblea Nacional para ser condecorado. Ya saben que él fue ganador de Yo Soy Chile. Llegó Robert Ordóñez a la Asamblea Nacional para ser condecorado. Agradecido con Dios por esos momentos tan lindos. Momentos donde se ha robado el corazón de los ecuatorianos al imitar a Camilo Sesto y al ganar el primer lugar en el programa Yo Soy. Todo Loja y el Ecuador votó por usted. Sí, gracias a Dios. Es un fiel ejemplo, reflejo de que unidos somos más. Y agradezco a toda mi ciudad, toda mi provincia de Loja. Y sobre todo a la dueña de su corazón, que es su fuente de inspiración. Qué gusto conocerla. ¿Cuántos años de amor? Ya seis años. Qué lindo. Y un lindo hogar, además. Sí, el hogar es la institución más importante de todas. ¿Qué decirle al papi? Acuénteme. ¿Está orgulloso del papi? Sí. Por ti he llorado, por fuera y por dentro. Ahora Robert se prepara para una gira internacional interpretando a Camilo Sesto. Ya hay una agenda de trabajo que está bien fuerte. ¿Hay alguna ya propuesta internacional de otro reality que te quiera tener? Sí, sí, pero por ahora más bien cumplir con los compromisos, la agenda, la gente se quedó con ganas. La gente quiere escucharlo. Sí, la gente quiere escuchar. Sí, pero muy feliz. Una canción para los fans de la asamblea, por favor. Bueno, un poquito. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Muy buenas, muy buenas tardes con todos. Dios, es un privilegio, todo un honor para mí estar en este día, en este lugar, en donde jamás pensé estar. Y es que estoy muy agradecido y me siento también muy bendecido con todas las personas que han hecho posible esto. Gracias al Magister Manuel Medina, quien ha tenido la bondad de gestionar este reconocimiento. Gracias a mis cuatro asambleístas de mi querida provincia de Loja, gracias por todo su cariño. Gracias, señor presidente de la asamblea. Y a todos ustedes quienes están aquí, sentados para un mejor porvenir de nuestro país. Yo lo respeto mucho a ustedes y sé que su labor es sumamente arduo. Y agradezco infinitamente a Dios, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. Porque este no es un camino que ha sido fácil para mí, más bien ha sido un camino de luchas, constantes. Pero sin embargo, he sido muy creyente, tengo mi fe. Y Dios es el que ha permitido todo, todo lo bonito que me está pasando ahora en estos momentos. Yo agradezco por todo este reconocimiento. Les agradezco por todo. Sé que nuestro país vive momentos duros, pero lo único que puedo decir esta mañana es que Dios los bendiga a todos, Dios bendiga a nuestro país. Y muchísimas gracias por todo. Un abrazo para todos. Gracias.